Nosotros seguimos en la Villa Olímpica del Norte donde se desarrolla el primer mercado campesino impulsado por la Alcaldía de Montería donde más de 30 productores están vendiendo todos los productos a muy bajos precios. Acompáñenos a ver todo lo que están ofertando. Tengo bocachico criollo, tengo bagre, tengo mojarra roja, mojarra negra, abierto, salado, cachama pero ya hasta el momento no me queda nada sino la tilapia roja y unos cuantos saladitos. Es decir que la venta ha estado muy buena, muy productiva. Ha estado excelente. ¿Los precios más o menos en cuántos han estado? Son precios cómodos. Aproveche y invita a los monterianos para que vengan a comprar. Bueno, monterianos los invito en el día de hoy para que vengan aquí al mercado, aquí por el macro, la Olímpica que vengan a comprar en el mercado campesino. Hoy nos encontramos en el primer mercado campesino del doctor Hugo Kerguelen de la nueva administración. Venimos de la vereda El Barrial, eso pertenece aquí al municipio de Montería. Hoy estamos llevándole aquí a los monterianos parte de los productos que en nuestra vereda cultivamos. Tenemos yuca, papoche, ñame diamante, ñame criollo, plátano, coco. Para nosotros es muy placentero encontrarnos hoy aquí en la ciudad de Montería, ya que somos campesinos, ancestros, por así decirlo, porque nuestros abuelos son del campo, nuestros papás y obviamente nosotros, y nos están dando la oportunidad hoy de que nuestros productos los podamos traer y distribuir personalmente. ¿Cómo han estado las ventas? ¿Ha habido buena receptividad por parte de los monterianos? Claro que sí. Yo pienso que el doctor Hugo está haciendo un buen trabajo con su equipo, las secretarías y de la mano con los alcaldes. Creo que es un equipo bonito y creo que pase todo un éxito. Bueno, estamos vendiendo patillas. Lastimosamente ya se están acabando y traemos siempre bastantica. patillas a 10.000 pesitos, tenemos ñame criollo a 2.000 la libra, auyama a 1.500 y papaya grande a 3.000 pesitos. Venimos del kilómetro 12 y estamos vendiendo productos que normalmente es para buen consumo, directo de las casas, por ejemplo chorizo, pollo dulce, galleta de limón, panochas, pan casero, empanadas de maíz con carne, puros productos naturales, o sea, que no son tan procesados. Coméntanos sobre los precios, son precios accesibles, ¿cómo ha estado la receptividad por parte de los monterianos? Bueno, sí, son precios muy, muy accesibles, a 8.000 las bandejas de deditos y empanadas, los chorizos son a 20.000, el paquete trae 10, son tradicionales del kilómetro 12. Las galletas de limón son a 5.000 pesos el paquete, trae 5 galletas. Sí, o sea, sí se puede comprar a precio normalmente que los venden también en las tiendas, por decir. Estamos participando por los dulces típicos de Libia Berrío, ubicados en la calle 22, con quinta y sexta, y Ceres en Alamedas y el Centro Comercial Buenavís. Coméntanos ya para acá, ¿qué es lo que está? Bueno, aquí tenemos el dulce de corozo a 9.000 pesos por media libra, tenemos las cocadas, bandejitas de cocadas también a 9.000 pesos, tenemos el bocadillo de guayaba, tenemos dulce de papaya y piña, tenemos las bolitas de tamarindo, dulces de papaya, dulces de coco, tenemos las surtiditas, que tenemos cocadas, tamarindo y bocadillos, y el mongo-mongo que no puede faltar en los típicos de aquí de Córdoba. ¿Cómo ha sido la venta, la receptividad de los monterianos? ¿Ha estado muy movido el mercado? Sí, en la mañana muy transcurrido, mucho personal y las ventas han sido excelentes, gracias a Dios. Vengo de Villavicencio, de parte de atrás de La Paloma, y vendo el producto de flor de Londres, miel. Tengo parcela ya. ¿El precio? ¿Cuándo lo pueden hacer? El precio son de 15.000 pesos y de 12.000 pesos. ¿Cómo ha estado la venta hoy? La venta ha estado regular, muy bien. Sin duda alguna, la variedad en las ventas de productos en esta primera jornada del mercado campesino que se desarrolla en la Villa Olímpica de Montería es muy amplia. Usted tiene la oportunidad de acudir a esta zona y adquirir diversos productos del campo a muy bajos precios. La alcaldía de Montería tiene una proyección en ventas de más de 30 millones de pesos, y la jornada va hasta las 12 del mediodía. Informo para ustedes, Wilson Alvarado, con la cámara de Camilo Rojas.